El video ya va a comenzar y bienvenidos a LAPISIN CRACK Muchas gracias por darle click a este video Ya ve que ya te suscribiste, que ya lo compartiste, que ya le diste me gusta y ni siquiera he empezado lo bueno Amigos, chequense con quien estoy Estoy con este flojo ¿Cómo estás compi? ¿Cómo estás? Sin palabras Pero bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Hoy vamos a hacer el detrás de cámaras de la canción del desmaye El desmaye, el desmaye Y como ya lo vieron, pues no estoy maquillado, ¿verdad? Y ya es un poco tarde, ya son las... Ya son las 3 de la tarde y no me he maquillado Pero bueno, ya ahorita nos vemos ya que esté maquillado, ya que esté más guapo de lo que ya estoy Catorreo Pero ahorita nos vemos Amigos, chequense, LAPIS Quien sabe que le está haciendo a su camisa y la está rompiendo Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Rompiendo, güey, la playera ¿Por qué? Porque se me rompió, güey ¿La mordió una grata o qué? Parece, ¿no? No, pero es que según este es el flow de mi hermano Porque ya estaba rota su playera Decía que tenía... Neta, güey, no, según... Bueno, no, sí estaba rota Nada, yo como 5 puestas, güey, neta 5 puestas y ya estaba... Tenía 2 hoyos ¿A mí qué tienes? No, y yo ya sabía que ya estaba rota, güey Está quedando chida, güey Está quedando chida, pero si quieren que le rompan sus playeras Háblenle a este chamaco ¿Sabes por qué te han de quedar chidas? Nomás no la jales feo, porque si no con tus fuerzas del gimnasio la vas a romper Ya sé, ya empiezo a medir eso, tú tranquilo Ni por ser hoy, el día de mi grabación de mi video Freddy falta al gym Porque Freddy Finn nunca falta al gym Aunque... Hay que ser presente siempre ¿Por qué? Pues hoy en mi vida, Finn Aunque de repente en las noches comas doritos y así Pues después los quemo para... Discúlpenme, se me olvidó decirles que ya estoy guapo, ¿no? Ya estoy maquillado y la baba se me escurre Pero ya, 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 ya Nos vemos en un ratito más en donde voy a grabar mi video Chequense, me los voy a comer 1, 2, 3 Amigos, ya vamos llegando ya casi al lugar Y estamos en el centro Ay, y venden un buen de cosas Pero chequense, allá venden tacos y ya se me empezaron a antojar Mamá, ¿me compras unos tacos antes de grabar? No, ahorita ¿Por qué, mamá? Te vas a grabar ¡Ay, la estrella! Tienes que grabar ya A la estrella la tienen que tratar bien, hombre O sea, mínimo un catering que me traigan No ponte a hacer tu playback Acá al lado, acá al lado hay dulces Me pueden traer dulces Porque pues soy niño, ¿no? Vienes a trabajar, vienes a trabajar Además va público niño Entonces para tener bien al público niño también que les lleven dulces ¿Qué tiene de mal, hombre? Oh Estamos llegando, chequense No manches Hasta la mano me está temblando de los nervios No manches, es un chorro de gente Toda esta gente viene a grabar el video ¡Wow! ¡No, no, no! Ahora pisaron los gritos ¿Y mis papi hicieron todos los gritos? ¡Lápice! 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 ¡Lápice con losر!' ¡Lápice! ¡Lápice! ¡Negrito queno! ¡No manches! ¡Hay un buen de gente! Y la gente no acaba ¡Lápice! Son buen de gente, o sea, la gente no acaba. Chiquense, ya está toda la gente. Son un buen de gente. No pude ni grabar por todos los galones que me dieron. Pero bueno, ya, ahorita acabo porque hay un buen de gente. ¡Wow! Está súper chido, no manches. Este lugar parece un antro, pero antiguo, ¿no? No, es un poco de antigüita. Está bien chido, no manches. La sonografía ya la están destruyendo. No manches, y además como que se nota que ya está antiguo porque huele. Huele como a humedad así medio raro. Me estuve en Messi. Bajó la calidad para estar llegando con mi teléfono, por toda la gente. Pero entonces ya, ahorita sí se grabó A ver, según aquí un carnal, este túnel que está atrás de mí Que va para la iglesia, ¿no? Va para la iglesia, va para la catedrala que está de este lado Catacumbas, esas son soportales Así como en la película de Sina Tiene como en el... ¡Ay, no manches! El lugar está bien raro Tú eres por todos lados y así como que antiguo ¡Ay, chéquense! Pura luchadora Aquí está, aquí está Pudemon, este lugar está bien chido Pero bueno, ya me voy a empezar a cambiar Y no quiero que vean cómo me cambio Entonces nos vemos en un ratito ¡Bye! Ya está cambiado, ¿pero qué crees? Les contaba que como es un lugar así como antiguo Pues no hay agua acá abajo Entonces para peinar la peluca es otro rollo O sea, lo único que falta es la peluca Y ahí está bien guapo, chéquense ¡Ay, ay, ay! Pues entonces no hay agua, pero ya traigo esto para echárselo a la peluca, ¿no? El pari ya se prendió Vamos a hacer lo que está, yeh Todo mundo bailando Ya se armó todo el desmaye ¡Raca-tan-tan-tan-tan! ¡Que no pare, que no vale! ¡Raca-tan-tan-tan-tan! ¡Todos armando el desmaye! ¡Raca-tan-tan-tan-tan! ¡Que no pare, que no pare! ¡Raca-tan-tan-tan-tan! ¡Todos armando el desmaye! ¡Viva lo chido lo del megáfono! ¡Sol porigas! Amigos, ya terminamos la primera locación Y chequense Estas calcetas se las quiero enseñar porque estas calcetas están bien ciertas Sé que en el video casi no les van a poner atención Pero pues yo quiero que las vean Porque aparte confinen las calcetas con la gorra y la sudadera ¡Vamos a saber toda la panza, mi carnal! ¡Yo no! ¡Ah, sí! En el video, Manuel, la panza porque esta, la neta ¡Te voy a hacer ridículo! ¡Te voy a hacer ridículo! ¡Pero es para el video! ¡Lo tienes que hacer! ¡Lo tienes que hacer! ¡El sueño es el carajo, el ajo, el ajo, el ajo! ¡No, pero ¿qué tal? ¡Los zapatos! ¡Pero tienes que mover la panza, carnal! ¡Como los de acá! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy tomando agua porque ya adentro estamos No te metas en mi video, es mío, es de mi canal Yo te estoy invitando para que te sigan Tienes razón, estoy hablando mucho, Inés No, no es cierto, no es cierto ¿Puedes invitar? Sí, te invito, amiguito Te invito a que salgas de mi video y ya ¡No, qué macho! Estamos armando aquí el video, yo ya me trajeron mi silla ¡Ah, o sea! ¡Mejor! ¡Como director, como director! Mejor el que no es el artista del video tiene silla y el artista no tiene silla De hecho, yo voy a estar grabando, pues yo voy a hacer ¿Te lo tienes? Así como vas a caminar con una pata El pari ya se prendió, vamos a hacer lo que estalle Todo mundo bailando, ya se armó todo el desmaye El pari ya se prendió, vamos a hacer lo que estalle Todo mundo bailando, ya se armó todo el desmaye Raka tan 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 tan, que no pare, que no pare Raka tan 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 tan, todos armando el desmaye Raka tan 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 tan, que no pare, que no pare Raka tan 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 tan, todos armando el desmaye Raka tan 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 Hasta parece que están haciendo pila como en la escuela, como cuando hacen distancia por tiempos. Amigos, ya vamos por el tercer cambio, chequense. Ahora tocó de amarillo con estas casetas que también me gustan mucho. Chequense, les quiero enseñar cuál fue mi camerino, chequense. En aquí donde grabé, va a haber una parte donde estoy aquí. Ya se armó todo el desmaye. Pero mi camerino donde yo me cambié fue aquí. Mira la maleta toda sucia porque como esto está lleno de tierra. Pues ahí me tuve que cambiar, ¿no? Pues no modo, ¿no? Pero todo sea por el video, para que salga chido. Ya voy a grabar. Bye. ¿Qué creen? ¡Ya terminamos! ¡Chap y chin! 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 Por fin acabamos. Tengo más calor que emoción. Pues ya, emoción ya no porque ya estoy cansado. Emociono y tengo calor porque como estuve moviéndome, pues como no me va a dar calor, ¿no? Y la señora Chávez está escondida porque le piden muchas fotos. Amigos, como ya lo vieron, ya por fin terminamos, ¿no? Pero hay que tomarnos una foto grupal con toda la banda. ¿Por qué? Porque sí es una locura, o sea, allá afuera hay mucha gente, un buen, un buen. Entonces nos vamos a tomar una foto grupal, así con todos. Y lo bueno es que no me rompieron ni esta. Ya hace ratito salí tantito con la gente, según para hacer la foto ya grupal, pero no me dejaron. Porque me empezaron a calar la playerita, entonces dije, ay, a ver si no me la rompen. Pero no me la rompieron y sobrevivió mi... Este uso rudo. Vivió a mi mamá, la Chávez. ¿Cuál es tu opinión? Es muy bien, estuvo muy bien, pero las mamás no son de eso. Las mamás, ¿verdad? O sea, todavía los niños son más tranquilos. También nos tomamos fotos con lo que se pudieron porque allá afuera se quedaron varios. Y le quiero agradecer a todos mis carrales que me apoyaron para grabar este video. Pues ya los vieron, ¿no? Ya los vieron en el video, ahí salieron. Los que están adelante y detrás de cámara, les agradezco a todos, se rifaron bien chido. Y lo que no se rifaron es que hace un buen de calor. Sí, porque no tienen aire acondicionado, ¿eh? Eso sí les faltó, les faltó un aire acondicionado. Porque nomás me lo vi a tantito y empezaba a sacar los churros de sudor. ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre o qué? No es la panza, papito. Pero bueno, ya, ya, ya. Bye, bye, bye. Amigos, se me olvidó finalizar este video. Pero como estábamos en todo el desorden ese de la gente y así, pues por eso se me olvidó finalizarlo. Pero bueno, ya chéquense, ¿no? Ya estoy en la casa, en mi cajita. Y chéquense cómo terminé de desmaquillado. Pero bueno, ¿no? Espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Y nos vemos en otro miércoles de Lapicincra. Cuídense mucho, por alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales para que vayan y me sigan. Subo cosas bien chinas y... Cuídense mucho, bye. Regresamos a León, Guanajuato. Debido al éxito, muchísimas gracias, regresamos este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre al circo. El circo está instalado en Avenida Adolfo López Mateos, junto al Chedrago y Polforum. Viernes una fusión a las 7.30 de la noche y sábado y domingo dos fusiones a las 6 y 8.30 de la noche. No se pierda el León, Guanajuato, el show en vivo de Lapicito. Mamita, en Lapicín, ¡los esperamos! AI ... Atunció, ¡los esperamos! AWTA